Cristian Bilbao, presidente de la Junta de Vecinos El Morro, dijo estar muy contento ya que el municipio les instalará juegos infantiles para los 600 niños que viven en ese sector, que tienen como límites la avenida Arturo Prat, Sotomayor, O'Higgins y Aníbal Pinto, donde viven aproximadamente 500 familias que agrupan a unos 2.500 personas aproximadamente. Pero hoy ya estamos viendo que se están canalizando todas las solicitudes que nosotros que hemos hecho, hoy día vemos que está aprobado el tema de los contenedores de la basura, estamos esperando que lo vengan a instalar, hoy día nos entregaron una muy buena noticia que van a instalar un parque para los niños, que va a estar ubicado en la plaza aquí al costado de nuestras calles, vamos a tener implementación para que los niños puedan desarrollarse en su entorno más sano y no en el entorno que hoy día se ha mantenido en el barrio, que hay muchos roqueros y mucha gente con temas de narcotráfico. Bilbao agregó que también están tramitando que en un sector del barrio El Morro se ha declarado barrio histórico para así conservar su arquitectura y tradiciones. Ya hay un proceso ya de adjudicación de un programa que tiene que contemplar cerrar un perímetro del barrio que va a contemplar el cuidado, la mantención y que se le considere al barrio El Morro como un barrio histórico, sea patrimonio nacional como mínimo y que ya las casas ya no se empiecen a destruir y al contrario se empiece a todo a restaurar. Cabe destacar que Cristian Bilbao asumió la presidencia de la Junta de Vecinos hace cinco meses y desde entonces mantiene un constante diálogo con el municipio, la coordinadora de su sector, para trabajar en conjunto con la autoridad comunal.